Por cuatro días locos Una mezcolanza de diversiones y de pesar No pierdan nunca las esperanzas Y aprendan todo este cantar Por cuatro días locos que vamos a vivir Por cuatro días locos que vamos a vivir Por cuatro días locos que tenés que divertir Por cuatro días locos que tenés que divertir Si en la rureta usted patina O si la mina se las tomó No llora hermano por el espiante Por vida y cante como hago yo Por cuatro días locos que vamos a vivir Por cuatro días locos que tenés que divertir Por cuatro días locos que tenés que divertir Si una hipoteca o un documento Lo están poniendo fuera de sí Si con su suegra se las penetra Usted se alegra cantando así Por cuatro días locos que vamos a vivir Por cuatro días locos que vamos a vivir Por cuatro días locos que tenés que divertir Por cuatro días locos que tenés que divertir Por cuatro días loco te tenés que divertir Por cuatro días loco te tenés que divertir